¿Está usted pensando en abrir su negocio y no sabe dónde? ¿O quizá sea dueño de alguna franquicia y no sabe dónde poner su próxima sucursal? Permítame mostrarle el lugar que usted está buscando. Ese lugar donde el éxito de su negocio está asegurado. ¡Bienvenido a Villalucre Mall! Con una ubicación estratégica, en la entrada de Villalucre se encuentra Villalucre Mall. Rodeado de áreas comerciales, residenciales, hospitales, colegios y con acceso al Corredor Norte. Todo esto lo convierten en el lugar perfecto para que usted desarrolle su negocio. El centro comercial cuenta con dos plantas y 36 locales listos para entregar. ¿Dónde comprar? Villalucre Mall lo tiene. ¿Dónde comer? Villalucre Mall lo tiene. ¿Dónde hacer sus trámites bancarios? Villalucre Mall lo tiene. ¿Dónde poner su vehículo? No será un problema porque Villalucre Mall cuenta con estacionamientos para más de 400 autos. No busque más. Villalucre Mall es el lugar para su negocio. Compruébelo. Verá que después de atender su negocio, le quedará tiempo para hacer ejercicio. Ah, porque hasta gimnasio hay en Villalucre Mall.